¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen mediodía. Bienvenidos a esta nueva edición de Mensaje Directo. Hoy debutan las flexibilizaciones que definió el gobierno provincial en conjunto con los intendentes y con el equipo de asesores sanitarios que tiene la provincia. Estas disposiciones alivianan algunas restricciones pero no siguieron la línea del gobierno nacional en algunos puntos como por ejemplo el uso del barbijo aquí en Córdoba sigue siendo obligatorio y además las reuniones sociales no pueden superar las 20 personas mientras que a nivel nacional es sin número, sin límite para la cantidad de participantes de las reuniones sociales. Hoy también recordemos un tema que vamos a estar tratando vuelve la presencialidad plena a los colegios, ha vuelto la presencialidad plena a los colegios de la provincia de Córdoba en aquellos en los que faltaba. Recordemos que en el 74% de las escuelas ya había presencialidad plena y que hoy se completó con el 26% restante. Vamos a hablar ahora porque todos vimos las imágenes durante el fin de semana de lo que ocurrió por ejemplo en Embalse o en Santa Rosa. Una gran cantidad de chicos reunidos para festejar el día de la primavera y el día del estudiante. Hay advertencias desde el gobierno provincial ahora de que esto podría desencadenar alguna situación compleja en cuanto a los contagios por coronavirus. Estamos ya en comunicación con el doctor Hugo Pisi, infectólogo y docente de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cómo le va doctor? Buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, yo estoy prestando mucha atención al denunciado y en primer lugar creo que hay dos escenarios que vamos a tener que vivir. O sea, uno es favorable si Dios nos ayuda y no entra Delta, que es probable que sigamos mejorando día a día, pero si llega a entrar Delta lo único que hay que hacer es contar lo que está sucediendo hoy, no ayer, ni antes de ayer, ni mañana. Hoy en Suiza, en Inglaterra, en Alemania y en Israel que ha habido como una inundación de casos de Delta que ha atacado a jóvenes, mejor digo chicos, de 10, de 9 años a 14, que era el grupo que no estaba vacunado y ha hecho un cataclismo a tal punto de que han tenido que cerrar todas las escuelas, por ejemplo, para dar una idea de un país tan perfecto que funciona como reloj, no solo hacen los mejores relojes del mundo sino que funciona como reloj que es Suiza, ha tenido que cerrar todas las escuelas de Zurich, de Berna, de Basilea, de Ginebra y todas las ciudades pequeñas y por los chicos porque es un infierno. Ahora, fíjese usted este detalle que yo le voy a dar y vea qué triste sería el escenario que viene si hay mucha relajación. Los ingleses han sacado un comunicado hoy que el índice exponencial de contaminación de ese grupo etario los hace pensar que un 10% de los afectados van a quedar con secuelas, nunca visto en personas tan chiquitas. Doctor, ¿se está yendo demasiado rápido en la cuestión de eliminar restricciones? Por ejemplo, a nivel nacional con el tema del barbijo y las reuniones sociales. Yo creo que sí, que han sido apresurados, no han sido consultados los que normalmente siempre se consultan. A tal punto que, por ejemplo, si usted analiza las declaraciones del decano de todos los asesores, que es Eduardo López, o el doctor Stoll, o Marta Cohen, la amiga nuestra desde hace tanto tiempo de Trenkelaunken, que está en Inglaterra, las mías en especial, y siempre hemos dicho que es una cuestión apresurada y que no es el momento. O sea, yo creo que hay que seguir cuidándose un poco más, porque una cosa es flexibilizar sintiendo de que uno puede estar mejor en determinadas cosas, pero usted recuerde que hay un 35% que nunca ayudó, que nunca usó el barbijo, que siempre nos desafió, donde hay de todo. Hay indolentes, indisciplinados, sinvergüenzas, como por ejemplo los que entraban por Ezeiza y ponían un, aún con declaración jurada, ponían un domicilio falso, y esos son datos de migraciones, no son datos de la universidad nuestra. Migraciones decía que había un 30% que falseaba, aún bajo declaración jurada, falseaba el domicilio. Entonces, evidentemente, nosotros estamos rodeados por una serie de gente que nunca ayudó, nos hizo un daño irreparable, y fundamentalmente tenemos que estar atentos. Es más, yo tuve 101, acá tengo la planilla del rectorado, 101 entrevistas en los últimos tres días, en toda Argentina, desde La Quiaca, Radio La Quiaca, Radio de Ushuaia, el sur, a lo ancho y a lo largo, pero fundamentalmente de Chile, de Uruguay, de Ecuador, de Perú, no hubo un solo colega suyo, Jure, uno solo no hubo, que no me dijera lo siguiente, mire, doctor, yo voy a seguir usando el barbijo, a mí el barbijo me da muchísima seguridad. ¿Qué opina, doctor? O sea, pero 101 personas, y además había estudios donde había tres o cuatro, dos varones, una mujer, dos mujeres y un varón, o sea, es una cosa incontrastable, o sea, yo creo que la gente ha entendido, y pregúntele a su abuela, y su abuela va a pensar lo mismo, pregúntele a su mamá, y su mamá va a tener la misma argumentación, y así. Doctor, ¿y qué opina de lo que ocurrió el fin de semana en varios sectores de Córdoba turísticos, en los que se vio muchísimos chicos sin barbijos, apiñados, festejando la primavera? ¿Puede generar o puede disparar más contagios? Absolutamente, nunca deben olvidarse ustedes que ya hay registrado, cuando uno dice registrado, quiere decir que hay más, 190 casos de Delta en Córdoba, y nunca deben olvidarse tampoco que Delta en 35 segundos contagia, porque eso la gente todavía no lo capta. A ver, yo llego a su estudio hoy, paso a saludarlo, no levanto la voz, no soy demente, simplemente le digo, ¿qué tal? Buen día, no le doy la mano, no lo abrazo nada, usted en 35 segundos está contaminado. Ahora, entonces, ¿cómo voy a dejar de usar barbijos si estoy caminando por un área peatonal abigarrada que de pronto a lo mejor tosió uno antes, o uno delante mío, o uno al costado, y me va a contaminar? Y además, el indolente, que nunca usó barbijo y que siempre es de sanción, se va a meter a los negocios, al kiosco, al almacén sin barbijo, y uno ya está cansado de andar peleando con la gente, póngase el barbijo y demás. Yo creo que nos hemos equivocado, mejor dicho, se han equivocado. Claro, en ese sentido, doctor, ¿no puede haber servido también de disparador el anuncio del gobierno nacional de decir, bueno, al aire libre el barbijo ya no? Bueno, a eso es a lo que voy. Cuando usted tiene un grupo de gente que nunca ayudó y arriba le dicen, por primera vez le dicen, puede dejar de usar el barbijo, evidentemente la cabeza del indolente funciona así. Pero a mí me tranquilizó muchísimo sus colegas, 101 colegas, o sea, donde había chilenos, ecuatorianos, uruguayos, y acá Argentina, desde la Quiaca, o sea, no, no, claro que no lo vamos a hacer. Es más, me comentaron del riesgo de que se estaban preparando en Bolivia y en Paraguay ya para, no para hacer turismo, sino usted sabe cómo es el sistema, que pasan, usan los cajeros nuestros, tienen planes, votan, y ya las radios están anunciando eso. Radio Paraguay, acá tengo yo las grabaciones, porque estuvimos viendo en la frontera el tema del dengue, y eran constantemente, ya a partir de esa aldea pueden cruzar y demás. Bueno, yo creo que es complicado. Doctor Hugo Pisi, muchísimas gracias por estos minutos de mensaje directo. Bueno, hasta pronto, y ojalá que me equivoque, ¿no? Voy a ser el primero en llamarlo y decirle que me equivoque. Bueno, doctor, muchas gracias, hasta pronto. Cuando, doctor Hugo Pisi, con respecto a lo que veíamos el fin de semana, las imágenes y lo que disparó el anuncio del Gobierno Nacional de que ya no es obligatorio el uso del barbijo, bueno, están señalando desde el Gobierno Provincial, y también lo planteó Pisi recién, de que puede ser riesgoso en cuanto a los contagios si es que la variante delta está entre nosotros con circulación comunitaria. Bueno, se han eliminado muchas de las restricciones, y bueno, hay que ver qué ocurre, ¿no? Porque hoy los índices son bajos, pero el riesgo, dicen los infectólogos y epidemiólogos, sigue estando latente. En un minuto volvemos y vamos a analizar cómo volvió la presencialidad plena a los colegios de Córdoba. Ya volvemos. ¡Gracias!